Y tal, ¿vieron? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,Вот! ¡Vamos! ¡Ven a pie, maricón, porque yo estaba por un casi y otra vez van! Y se va a despedir... Ven... Ven... Dime ahí... Con ese menado que dice, te vas a ir pa' Cuba, pa' blanco, mi cara. Tu en Cuba eres una sala! Tú eres una bandida... Tú eres una bandida on the cover. Viene la final, viene la final, viene la final, viene la final. La final, después, la final para el río de Janeiro, para los catavales del todo. La final, después, la final, viene la final, viene la final, viene la final, viene la final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!